Él es Gustavo Santín, quien tiene una amplia colección de 500 caballeros del Zodiaco, que fue formando con su familia, y para satisfacer la infancia de sus hijos, actualmente es conocida en sus redes sociales como Los Caballeros de Gustavo. La colección de Caballeros de Gustavo inició por allá de los años 80, cuando mi hijo mayor, que ahora tiene 32 años, era muy pequeño, y empezó a tomar afición por la caricatura que en ese tiempo pasaba por Canal 7. A lo largo de la historia, hubo guerreros de la mitología griega, en la que Atena salvaría al mundo. Hoy, esos fragmentos se pueden revivir en cada rincón de este estudio, con muñecos de juguete de la famosa serie de manga, escrita e ilustrada por Masami Kurumada. Tenemos todas las sagas que han sido llevadas a la juguetería por Bandai, y por Toy Story Animation, entonces las tenemos todas desde las que iniciaron por allá de los 80, te enseñaba, te mostraba este caballero de acá, que lo están restaurando en Puebla. Para que su colección, que tiene figuras de 1988, esté en óptimas condiciones, entran a un proceso de restauración. Un buen amigo que se llama Edgar, está realizando las pinturas para que vuelvan a lucir como en sus mejores días. Entonces, es interesante porque hay toda una industria del juguete, que no tiene que ver con la compra de juguetes nuevos, sino con la restauración. La batalla de las 12 casas, los caballeros de bronce, dorados, armaduras, escenarios y protagonistas de cada una de las sagas, hasta bañados en chapa de oro, son parte de la colección de los caballeros de Gustavo. Y lo compraremos. Me decías que son de origen japonés, ¿no? Son de origen japonés y muchas, muchas manufacturadas en China. Y de ahí para el mundo entero. Las piezas son adquiridas en una tienda de anime en la Ciudad de México y no duda que con el paso de los años, su legado siga creciendo cada vez más. Vale la pena que cuando los niños que van a las escuelas y que ahora platican nuevamente de las series porque están saliendo en televisión, los padres de familia y sus maestros sepan utilizar a estas figuras como un recurso didáctico. Con imágenes de Nery Lucero, Fernando Mendoza, reportero Zed Noticias.